Tenemos otra noticia de última hora. Hoy, el expresidente Donald Trump recibió un revés. Una corte de apelaciones determinó que no es necesario un fiscal independiente que revise los documentos encontrados en Mar-a-Lago. La corte invalidó la orden anterior emitida por una jueza de Florida que nombraba al juez Raymond Derry como inspector especial. La de hoy es una victoria para el gobierno federal que alegó que esa revisión retrasaba la investigación criminal sobre estos documentos secretos que Trump tenía en su residencia de Mar-a-Lago.